buenas 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 noches ya por acá transmitiendo voces de la resistencia hoy más que más que nada un resumen de alguna situación que estamos viviendo en estas últimas semanas en venezuela con el audio con las propuestas que han surgido desde el seno de los de las visiones de los grupos criminales y delincuenciales que hay en el país y bueno antes que nada quiero saludarlos gracias a todos ustedes por conectarse a esta hora a través de todas las redes sociales estamos en twitter en perisco en facebook en youtube ustedes pueden ahora mismo compartir esta transmisión en los botones que tienen abajo le damos el agradecimiento a net noticias ellos siempre en su canal de youtube están colgando esta esta transmisión voces de la resistencia hoy día jueves cuando son las 8 de la noche 8 y algo 8 y 3 minutos de la noche en venezuela les enviamos un fuerte saludo a todos ustedes los puedo leer a través de una pantalleta que tengo aquí sus comentarios a través de las distintas redes sociales si ustedes quieren participar y quiero que participemos porque no he invitado a nadie porque quiero extender si mi opinión sobre ciertos puntos en especial esto que se ve venir estas estafas que están propuestas para venezuela esta semana vamos a ver si por acá agradeciendo también a gilberto coronel que siempre nos ayuda en la producción o me voy a saltar mucho de lo que él me ayudó aquí a preparar pero aquí está algo importante la frase del día quien deja de luchar por sus sueños abandona parte de su futuro y eso es totalmente cierto quien lo dijo bueno no tenemos ahí que en anónimo quien deja de luchar por sus sueños abandona parte de su futuro es el pensamiento del día y con ese arrancamos esta noche quiero comentarles algo para ver si tengo un lapicero acá sé que lo tengo gracias a dios para arrancar el tema recuerden que todos sus comentarios los estoy leyendo por acá voy a abrir permítanme abrir acá mi facebook también para habilitar que ustedes puedan compartirlo así que ya tengo abierto en el facebook vamos a editar la privacidad de esto va a ser público listo voy a estar voy a estar también leyendo sus comentarios a través del facebook aquí voy a tener el celular y a la par aquí yo puedo leer los demás las otras aplicaciones hace poco estaba en una cena familiar acá en los eeuu hay algo que le llaman el día de acción de gracia el día de Thanksgiving entonces bueno estábamos allí conversando haciendo yo hice un asado negro que es como una carne allí que uno bueno algo bien típico en Caracas en Venezuela y la estaba haciendo acá he despertado mis dotes culinarios extrañando mi casa entonces trato de recordar mi casa por medio de la cocina o mi patria mi país y bueno estaba allí en medio de un asado y me presentan el tema allí que mira julio sabes que hace poco tuve la oportunidad de reunirme con unos amigos y me plantearon una forma de ganar de ganar dinero y yo en verdad no sé muy bien cómo ellos hacen para reproducir lo cierto es que yo entregué mil dólares y luego de unas semanas me reintegraron diez mil reintegraron diez mil dólares entonces bueno yo tuve que conjuntar a otras personas y eso bueno ahora les estoy diciendo a ustedes acá para que participen porque yo ya recopé yo no solamente recuperé sino que invertí mil tengo diez mil pasaron fue diez semanas y bueno métanse vamos a meternos para dar otra ronda y bueno interesante y yo le dije mira la única forma que yo te creyera a ti que eso sea posible es aquí está kevin saludos a kevin kevin que viene un gran amigo vamos a ponerlo por acá un gran amigo de acá a los eeuu le enviamos un fuerte un fuerte abrazo un fuerte saludo a kevin wilfer de acá de filadelfia bueno estando yo en estos en estos en esta conversación me dicen bueno tengo esta forma de hacer negocio mi amigo le entregué los mil dólares a diez semanas después me dio diez mil yo tuve que juntar sólo unas personas etcétera ellos de una en mi mente yo dije esa es la flor de loto que hace pase pase unos meses era moda en venezuela y le digo a mi hermana mira la única forma que yo creyera que es posible que yo entregué mil dólares y a las semanas a las a los dos meses me entreguen diez mil y que me diga mira estamos reuniendo el dinero y fuimos a comprar una coca en perú una coca una pasta de coca la transformamos trajimos o sea una forma que tú me digas y tú ya tú ves si tú quieres participar o no en esa en esa en eso no aquí también nos saluda gladys rodríguez saludos a gladys rodríguez hola venezuela saludamos a gladys pero de otra forma no hay posibilidad de que tú entregues mil y mágicamente te aparezca eso se llama un sistema un sistema fraudulento una fraude una estafa de piramidal que si tenemos cinco billetes cada uno ponte un billete de 100 cada uno somos un grupo de cinco cada uno pone esos billetes son 500 quien agarra primero el que lo ideó la única forma de que otra persona gane 500 es que busque más gente porque ya ni entre ellos pueden generar esos 500 entonces buscan más gente para a los que comenzaron darle sus 500 y eso así va semana tras semana es un sistema piramidal fraudulento de estafa y eso se ha hecho moda entonces a veces los primos los amigos que desconocen sino que por un minuto no sientan cabeza y se ponen a pensar como que es posible esto quien tiene el elixir de multiplicar el dinero lo hace y lleva a veces a convencer a sus familiares a su mamá a sus hermanos a sus primos a sus amigos a sí mismo de que eso pudiera ser posible hay ahora mismo hasta para venderte un chapu te quieren meter en estafas piramidales etcétera esté muy muy pendiente de eso pero más allá de eso hoy yo vengo a hablar sobre una estafa más que económica es económica también pero es una estafa más que económica y quiero quiero hoy ampliarme en esto y por eso no quizás incorporemos a alguien si se presenta la oportunidad pero en realidad quiero estar en mi opinión y en lo que ustedes puedan participar extenderme para ello vamos a tratar de ver primero cómo lo están presentando a nivel internacional acá tenemos una una presentación de esto es un medio europeo si es el medio alemán vamos a verlo acá venezolana para la comunidad internacional no se presenta como candidato a las elecciones desde 6 de diciembre en medio del deterioro de su liderazgo y una oposición fracturada pide la abstención bajo la premisa de que estos comicios no son legales ninguno de estas condiciones que estoy haciendo referencia las reúne el proceso convocado por la dictadura del 6 de diciembre ninguno es decir el derecho a elegir y ser elegido el árbitro independiente la posibilidad de participación o agrupción libre de cada uno de los venezolanos en caso de los partidos políticos las nuevas autoridades electorales no han sido designadas por el parlamento como corresponde además se ha ampliado el número de curules de 167 a 277 guaidó asegura que con ello maduro pretende acabar con la mayoría opositora del parlamento y aniquilar a la alternativa democrática en venezuela en la misma línea opina el joven diputado freddy guevara de 34 años fue uno de los participantes de las multitudinarias manifestaciones estudiantiles contra la reforma constitucional de hugo chávez en 2007 ha pasado tres años refugiado en la embajada de chile en caracas después de ser acusado de ingitar a la violencia en protestas opositoras en 2017 rechaza participar en lo que califica de fraude al otro lado de la línea opositora se encuentra javier bertucci es un pastor evangélico carismático que asegura es un suicidio no presentarse acusa a guaidó y a los suyos de beneficiarse con su oposición radical al gobierno de venezuela la oposición liderada por guaidó lo acusa de hombre de maduro para mí las elecciones de 6 de diciembre son absolutamente legítimas y cuando el gobierno nuevo gobierno estadounidense de la oportunidad de explicarle que va a haber la oportunidad de explicar esta nueva administración no va a venir con los ojos tapados con grícola ellos van y quieren oír a otros actores y a otros interlocutores entre los candidatos más visibles en la campaña está nicolás maduro hijo considera que estas elecciones resolverán la crisis de venezuela con una asamblea nacional chavista y rechaza los cuestionamientos a la legitimidad de los comicios ese factor de la oposición es importante por el poder mediático que se le ha dado afuera por la capacidad de hacer daño que le han construido en estados unidos en algunos países de europa pero la posición aquí real esa oposición no tiene gente estados unidos anunció que desconocerá el resultado y la unión europea pidió sin éxito posponer las votaciones este parlamento asumirá el próximo año todo apunta que estará dominado por el chavismo porque los principales partidos políticos opositores no se han presentado por considerar ilegítimas estas elecciones bueno vimos esta publicidad ese es uno de las estafas preparadas para para esta esta semana es el domingo creo el domingo 6 de diciembre una estafa preparada por la dictadura de nicolás maduro y en la cual hay varios participantes participantes que están postulando sus nombres muchos de ellos por supuesto o la mayoría casi absoluta de estos postulados por el mismo régimen de nicolás maduro una y qué oposición financiada por maduro en todo su sentido hemos visto campañas incluso con ayer vi un cierre en anzuategui con tarimas y conciertos y y no dista mucho de lo que siempre andan mostrando por ahí nos dice la 10 el boli chico siempre andan mostrando cuando hay estos circos electorales de lado y lado se puede decir que no pero ahora como los ambos lados son el mismo lado y los que dicen que no también siguen siendo el mismo porque todo es parte de la misma estafa disculpen que enrede tanta la conversación pero es así pero se nota la corrupción se nota que hay desconexión con la realidad del país porque el país el la mayoría del país está buscando la esperanza de alguna estabilidad para poder brindar y suplir a su familia de alimentos de vivienda de seguridad de ser de humano y eso no existe desde hace muchas décadas ya en nuestro país entonces pareciera que en estos conciertos y mítines bueno por por el caldito por la sopita por lo que le estén dando quizás a veces hasta por el mismo circo por los conciertos y la cosa una forma de distraerse les darán una botella de ron no sé no sé cuál es lo que lo que motiva algunas masas allí otros son empleados sin duda pero bueno hay cada quien como digo yo y lo ve y lo sostengo no se puede y no podemos desde la distancia nosotros descalificar a una persona que está ahogada en una crisis y que lanza una abrazada por tratar de respirar vamos a acusarlos por dar su abrazada en su desesperación ellos no saben que están que están haciendo están ahogados allí tratan de agarrar una bocanada de aire de donde sea lo que sí señalamos estamos aquí hoy para eso es a los mentirosos a los estafadores y el primer estafador comienzo por eso con él es nicolás maduro que presenta estas elecciones parlamentarias como la posibilidad de que el país en el país pueda reinar la democracia y salvar las diferencias en un ambiente legislativo y democrático que a través del poder del de la asamblea nacional se pudieran arreglar las cosas etcétera cuando vemos que en el año 2015 cuando la mayoría de la población emitió su voto y eligió a unos diputados allí su respuesta a eso en lugar de buscar llegar a acuerdos democráticos legales políticos legislativos etcétera fue desconocer la autoridad de la asamblea desde el primer día desconocer las competencias arrebatar las competencias dar un golpe de estado dar un golpe de estado porque dio un golpe de estado bueno de todas todas cuando le arrebató todas las competencias a esa asamblea nacional entonces pareciera que en el sentido de la democracia de nicolás maduro y su grupo delincuencial y criminal la única forma de que sea efectiva o de la única forma de que exista democracia es cuando ellos tienen el poder absoluto en todo lo que ellos dicen son instituciones y no no es así bueno ahí lo vimos también cuando la fiscal general luisa ortega díaz en su momento producto de ese desconocimiento a la asamblea nacional etcétera se desligó de del chavismo y empezó bueno a promulgar algunas investigaciones etcétera y también a ella descabezada hay la democracia ni la separación de poderes ni nada nada eso sirvió porque tienen que tener el poder ellos ellos tienen que tener el poder pero ya lo tuvieron también porque antes del 2015 todas las asambleas nacionales todo el poder legislativo desde el año 2015 para atrás desde que llegaba el chavismo al poder había estado en sus manos incluso en en otras oportunidades con mayorías abrumadoras teniendo goberna la mayoría de las gobernaciones mayorías de consejos legislativos de consejos y tampoco hicieron nada entonces ahora mágicamente en el año 2020 la asamblea nacional si puede ser la solución votando vamos a solucionar algo cuando es mentira es mentira en venezuela no hay no existe democracia por tanto no hay mecanismo democrático para solucionar nada porque lo primero que tiene que hacer venezuela es recuperar la libertad y la democracia y eso en este momento en nuestra venezuela no existe eso no existe pero hay una segunda estafa a la par de esta convocatoria a farsa electoral que está haciendo el señor nicolás maduro hay otra farsa también electoral que está haciendo el señor guaidó y es la llamada consulta y a esos venezolanos otra vez reitero que están animados en participar que están bueno no son muchos a esas personas a esos que aprecian muchas personas que están en eso y salen a repartir la pancarta y vamos a darle y si equipa la consulta a modo personal debo decir yo lo considero una ofensa esa consulta la considero una ofensa y lo digo no solamente también en lo que representa mi voz para mí mi opinión de opinión personal si no lo digo también como una voz de la resistencia lo digo y el que quiera rebatir lo que lo rebata pero eso es un insulto es un insulto a la memoria de aquellos que estuvimos en la calle aquellos que promovimos defendimos y tratamos de evitar el fraude constituyente y aquellos que promovimos la consulta ciudadana en el año 2017 donde murió gente organizándola donde murió gente ejerciendo ese derecho donde murió gente tratando de evitar el fraude constituyente y esa convocatoria de consulta de hoy es un insulto a esa memoria porque es como que si aquello no hubiera sucedido como si en aquel momento no se dio una orden que por cierto fue desobedecida que por cierto fue desconocida y todos esos que hoy dicen que votar en estas condiciones etcétera ellos participaron en un proceso electoral y llevaron sus candidatos a un proceso electoral justo después de la consulta del año 2017 buscando sus corotos entonces ahora hoy le presentan a una sociedad que está ahogada a una sociedad que está desesperada mira aquí tenemos una forma de de qué una forma de qué y aquí también le cabe a un señor Guaidó y a Leopoldo López y a su grupo preguntarles para qué va a servir la consulta para qué para qué sirve para lo único que sirve quizás dos cosas sirven una es para llenarle los bolsillos a los dueños de las aplicaciones que están usando para que la gente ejerza su voto de forma electrónica por cierto una forma que está bien condenada en actualidad por lo que está sucediendo por ejemplo en los Estados Unidos donde a través del voto electrónico los hackers o las personas que estén interesadas o los dueños de la de las plataformas modifican los resultados en torno a los a sus necesidades en torno a sus intereses entonces vemos de un país quebrado de un país que tiene mucha necesidad de un país que tiene otras prioridades que la respuesta a esa crisis que el planteamiento a ese país es una consulta simbólica para nosotros porque para nosotros no tiene ninguna o ninguna otra cosa que el simbolismo estúpido de paso y para otros bueno quizás una esperanza pero una esperanza vacía es como un como que está estamos naufragando estamos todos en el mar bravo agobiados por las olas y lanzan allí una tapa de una tapa de cava de anime se desintegró ese anime se hundió eso no sirve eso no existe pero bueno allá el que quiera ir a agarrar su tapa de anime tiene todo el derecho porque se está ahogando ahora el que está lanzando esa tapa de anime como esperanza es un estafador porque aparte esa tapa de anime está en el esos dueños de esas aplicaciones tecnológicas están ganando un platero de un país quebrado entonces aquí se agarran unos realitos y la prioridad es 100 millones de dólares para los gastos operativos de la asamblea nacional del gobierno interino otra plática 20 millones para allá otra plática la mitad de esta plata en comisiones para los abogados que están peleando el dinero de Venezuela y eso sí ese dinero que están ganando esos abogados 50% para ti 50% para mí vamos a recuperar monómeros vamos a recuperarlo monómeros monómeros para los que no saben es la empresa petroquímica de Venezuela establecida en Colombia ah vamos ¿qué estamos haciendo con monómeros? bueno voluntad popular bueno se le toca a nuevo tiempo ahí tener control ahí esa tajada ah no el CITGO bueno es pasivo de paso en peleas legales que estamos en problemas con CITGO acá en los Estados Unidos nos la van a quitar ah pero en lugar de pelear por eso y enfocarnos allí no esa tajada le corresponde a tal y con el que esté allí manda los recursos para acá a través de que de sus franquicias por eso es que a mí no me vengan con la con la paja y la mentira de que hay que agarraron al presidente de la franquicia tal de alimenta yo no sé qué cosa que hay que no 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 ese cuento se lo echan ustedes a Pedro de los palitos porque yo todas esas franquicias las conozco y si les toca a ustedes ahora pagar el costo de su vagabundería páguenlo páguenlo páguen el costo de su vagabundería páguen el costo de su vagabundería es así porque a un país quebrado como el nuestro a un país en la crisis como la nuestra no se puede admitir que personas grupitos grupos se aprovechen de nuestra crisis y de nuestra situación para enriquecerse para enriquecerse con los recursos públicos entonces queremos salir de un clan de criminales y la contraparte que tenemos es otro grupo que no siquiera tiene el poder no está ejerciendo el poder absoluto y las únicas migajas que logra arrancarle al régimen son para repartírselas como si fuera una regolera se acuerdan cuando se caían las metas en el salón y venían todos bueno así están desesperados repartándose carguitos agarrándose los reales ¿qué es eso? qué vergüenza es esa y lo que están presentando hoy al país esa estafa que le están presentando como consulta es una estafa completa no se va a lograr nada con eso no se logra nada con eso y repito yo no ofendo al que vaya a participar en la consulta el que emita su voto con el teléfono el que vaya el 12 de diciembre para donde sea que hayan generado ese circo tampoco critico a los venezolanos que el 6 de diciembre van a ir a votar por algún delegado o algún candidato de estos de Maduro porque de lado y lado donde sea son candidatos de Maduro quizás por ahí se cuelga pero la mayoría financiados por Maduro la campaña está financiada por Maduro pero el 6 de diciembre elecciones parlamentarias de mentiras farsas fraudes y el 12 de diciembre la consulta esa que está promoviendo Guaidó que también es una farsa y es un circo y es un fraude y el 12 de diciembre no tienen no presentan una solución para Venezuela lo único que sí hacen ambas repito es generar y aquí es cuando coincide ya dije lo que producía el fin que tiene lo de Guaidó la consulta la consulta tiene primero mandar unos realitos allí justificar unos gastos pues ¿cuántos millones para acá? bueno nos gastamos estos millones aquí en estas aplicaciones y tal les debería dar vergüenza porque esa ese sistema que están usando allí va a generar una data que la va a tener esa compañía y sin duda ella le va a dar esos resultados al gobierno que está promoviendo esto Estados Unidos cuando tengan esa data allí mira va a dar pena va a dar pena eso que están haciendo le van a pasar pena no van a tener en realidad cómo justificar el dinero que se están robando con eso pero el segundo objetivo que es el objetivo que comparten los dos es legitimarse por un lado la dictadura legitimarse como bueno con sus rusos con los chinos mire que tenemos una nueva asamblea ellos se van a aprobar los créditos no te preocupes estamos blindados y Guaidó tratar de legitimarse como bueno como el infinito como el infinito y disculpen que yo esté dando vueltas pero me gustaría ir explicando con el tiempo que tengo las cosas como son en esta legitimidad de Guaidó que busca a través de este proceso de consulta hay varios obstáculos varios obstáculos que él va a enfrentar a pesar de que al régimen le conviene lo que está haciendo porque él está allí en medio de este en medio de este circo que hace Maduro en movilización etcétera Guaidó le está sirviendo también en la calle electoral porque que Guaidó esté promoviendo una consulta en la calle haciendo campaña están están ahorita en época de campaña lo que pasa es que para Maduro sus elecciones son el domingo pero no le interesa que Guaidó salga y hable de una u otra forma participando en la comparsa electoral de Maduro por eso a Maduro en cierta parte le conviene este tema de la de la movilización que puede estar poca porque se ve que es poca que está generando Guaidó en las calles más le ha resultado la movilización a Maduro con lo que ha financiado a los partidos estos de mentira primero Venezuela Acción Democrática Oriente Popular los que tienen los grupos que se dividieron con los con los otros porque a veces que le robaron la tarjeta no sin duda hay una mano metida del gobierno allí de la dictadura de Maduro financiando a estos personajes pero esos personajes de dónde salieron de dónde salió Bernabé Gutiérrez de dónde salió Bernabé Gutiérrez de dónde salió Luis Parra y Luis Brito de dónde de los extraterrestres llegó Maduro y los mandó para allá y no eran militantes y directivos de esos partidos diputados de la Asamblea Nacional que fueron impuestos por Julio Borges que fueron impuestos por Henry Ramos Alup fueron impuestos porque no permitieron primarias en esos estados y ahí están entonces le dicen ahora a Lacrane pero quién le metió el veneno a la Asamblea Nacional fueron ellos que no permitieron que desde la sociedad civil se generaran candidatos que tuvieran dignidad que fueran necesarios para la reconstrucción del país que fueran la representación legítima de la gente si no eran los jalamecates de esos directivos y bueno le salieron mordiéndole la mano y le quitaron los partidos y ahí van a participar ahí van a participar pero como digo en este tema de legitimidad de Guaidó con este tema de la consulta que tiene planteada primero que hay varias contradicciones una de esas contradicciones es que él quiere legitimidad legitimidad a través de un proceso de consulta etcétera pero él dice tener la competencia él asume y la Asamblea Nacional de convocar este proceso de consulta y se están gastando unos reales en ese proceso de consulta la Constitución Nacional de Venezuela aquí tuve una una ligera caída aquí sigo la Constitución Nacional de Venezuela ordena los límites de tiempo para la Asamblea Nacional para los diputados de la Asamblea Nacional dice cuánto tiempo deben durar para este año deberían ahora mismo realizarse una elección para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional eso es el deber constitucional ok hay una circunstancia hay una dictadura se ejecutó un golpe de Estado entonces pero cómo es que la Asamblea Nacional si puede ponerse de acuerdo si tiene recursos para ejecutar una consulta si tiene la cuestión tecnológica y todo aquello si puede asumir unas competencias extraordinarias para generar este proceso de consulta y no lo tuvo para teniendo las competencias para por ejemplo nombrar un CNE que organizara unas elecciones verdaderas para elegir esa Asamblea Nacional porque ahora entonces tenemos a un Maduro ilegítimo pero también vamos a tener a una Asamblea ilegítima porque esta Asamblea Nacional que diga que nos vamos a atender en continuidad administrativa y todo aquello pero eso no es constitucional no es constitucional porque cómo es que tú si tienes recursos cómo es que si tú tienes poder cómo es que si tú puedes a nivel internacional organizarlo etcétera y no puedes hacerlo para legitimar los representantes de la gente en la Asamblea Nacional ah no porque ahora entonces nuestra Asamblea Nacional es sencillamente la han convertido así es una cuestión simbólica a Guaidó y Guaidó va a ser presidente eterno y reconocemos a Guaidó como presidente eterno no no y la peor mentira e hipocresía que ustedes hacen que hace eh disculpe que digo ustedes porque no es culpa de ustedes pero que hace la el grupito este de Leopoldo y Guaidó al decir que participamos en la consulta es que es una hipocresía porque si en verdad ustedes querían consultarnos algo porque no nos consultaron a quienes queremos nosotros como diputados y representantes de la Asamblea Nacional que toca elegir y elegíamos nosotros mismos los cinco millones que hay afuera y todas las personas que pudieran hacerlo a través de esa aplicación que compraron quienes iban a ser nuestros diputados para esa Asamblea Nacional ah no es que ahora nuestro estamos limitados para decidir eso pero si tenemos la posibilidad de decidir de tumbar a Maduro en la tercera pregunta de los estudiantes porque ni siquiera tienen las bolas de decir que es una propuesta de ustedes sino le echan la culpa a los estudiantes para que los metan presos a ellos a los huevones son unos hipócritas y unos mentirosos y no señores nosotros ni los venezolanos ni ni siquiera los que le dicen ustedes que son sus aliados van a tener más tiempo creyéndose esa esa payasada que han convertido ustedes ahora el gobierno interino y de paso que lo hicieron demasiado rápido teniendo tanto apoyo por todos los errores que cometen y son errores graves no son errores pero es que la ingenuidad no 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 el 19 de abril el intento de golpe contra el dictador Nicolás Maduro no intentaron hacerlo con gente decente era cambiar un nombre cambié el nombre de Maduro para poner el nombre de Michael Moreno Padrino López Dios dado cabello o sea es es el acuerdo entre más fíjense lo que ustedes quieren proponer ahora vemos proponiendo unas elecciones con Maduro entonces no nos necesitamos ustedes no los necesitamos no los necesitamos porque vamos todo o nada si es así el planteamiento y si vamos a generar un planteamiento político electoral con Nicolás Maduro no los queremos ustedes para qué si son unos fracasados para qué dicho esto descargado un poco en este tema yo le pido a los venezolanos que están en Venezuela sobre todo los que están en Venezuela libérense de esta opinión que estoy dando y de la que le den los demás haga usted ahora mismo lo que a usted le convenga para sobrevivir unos días más porque la realidad política que presenta Venezuela en este momento y en esta decisión no va a implicar mayor cambio en lo que viene lo que viene tiene que ser el deslastre nuestro de quienes nos amarran al charco a las arenas movidizas que nos hacen hundirnos y ahogarnos ese lastre que es la oposición que le conviene a la dictadura porque no es una oposición es un grupo a conveniencia y por eso es que los vemos como funcionan las cosas Guaidó con libertad de hacer sus cosas Leopoldo con libertad de movilizarse etcétera o es que si fuera una amenaza real y creíble como lo fue por ejemplo Oscar Pérez como sería el destino sería distinto como será la historia sería distinta y no es que los queremos ver a ellos en esas condiciones pero narra un poco de la realidad de lo que significa una oposición o una amenaza para la dictadura y lo que significa lo que la conveniencia la conveniencia y para unos es evidente solamente que tratan como sociedad tratamos yo no me gusta nunca separarme del grupo no se consideraba bueno pero tú crees que tú eres más ok no 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 pero yo por experiencia y por vida no me dejo arrastrar ya por estas modas y no 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 ni porque mis amigos me lo digan ni porque me lo diga el Papa Francisco a quien no respeto por cierto voy a aceptar ni que pongan ni que pongan ni que pongan y está Arnaldo Ramírez Hernández saludos Arnaldo ni que pongan al embajador de los Estados Unidos como lo acaban de poner a convocar a la consulta voy a participar en eso porque eso es un fraude y es una estafa eso es un fraude y es una estafa ¿qué va a pasar? ¿cómo veo el escenario? señores repito mi apreciación es que es un fraude y es una estafa para usted venezolano que está allá en Venezuela haga lo que le convenga a usted para sobrevivir unos días más haga lo que le convenga incluso para pasar un rato familiar ahora en diciembre lo inmediato aproveche lo inmediato ah bueno es que si no voto que si no como bueno coma no que si Guaidó que si esto que Guaidó no me manda la ayuda humanitaria vaya vaya y firme ahí lo que tenga que me va a mandar los 100 dólares no sé si ya se los dieron los 100 dólares a los médicos y la cosa vaya participe agarren sus cosas la realidad es que Guaidó llegó a su fin a su lapso a su lapso legal que en enero se acaba viene una nueva asamblea nacional fraudulenta circo payasos vendidos alacranes todo lo que queramos poner pero viene va a estar ahí en el parlamento en el edificio que es la edificación del palacio legislativo y ya unos meses más tira y encoge no reconozco pero ya ya los embajadores se están ya retirando porque ya se acabó se acabó ese tiempo se acabó ese circo por más que intenten revivirlo se acabó toca construir una alternativa de una verdadera oposición una verdadera alternativa de oposición a la dictadura y oposición a la vagabundería una alternativa que le plantea el país en términos señores mira tenemos cuál es la realidad ahora de nuestro sistema eléctrico nosotros vamos a hacer esto en el sistema eléctrico cuál es la realidad de nuestro campo nosotros vamos a hacer esto en nuestro campo que digamos eso hay que trabajar en eso ir trabajándolo para tener algo que hacer cuando se recupera el poder en Venezuela y cómo vamos a recuperar el poder en Venezuela sacando derribando los pilares de la dictadura cómo se logra eso en unidad de criterio que queremos en verdad es eso no queremos un carguito para repartirnos cidgos ni queremos un carguito en una embajada para extorsionar a gente los contratos no queremos un carguito para designar unos abogados y tratar de recuperar unos activos con el apoyo de Estados Unidos para quedarnos con alguna tajada eso no es lo que nosotros queremos y ese es el propósito del gobierno interino es lo que andan haciendo ¿por qué no esos millones que tuvieron y tienen a disposición ¿por qué no se ha pagado algo? yo les voy a decir algo para que no crean que yo exagero para que no crean que no es posible hace una semana fue dado de baja el jefe del plan nuclear de Irán ¿saben cómo fue dado de baja el jefe del plan nuclear de Irán? en un carro un Nixon negro para allí viene un convoy y el carrito desde un satélite miren la película señores esto no es parece una película ¿verdad? pero es un hecho pasó hace una semana desde el carrito un satélite se levanta una ametralladora y el carro manejó ahí el carro solo estaba controlado por satélite salió una ametralladora disparó sale el carajo dado de baja neutralizado se acabó esa historia después de haber cometido el plan se desapareció el carro voló en pedazos desde el satélite boom boom desapareció eso costó un dinero esa tecnología existe hay aliados que tienen esa tecnología Estados Unidos la tiene Israel la tiene porque en Venezuela no se ha invertido nada en tratar de capturar a un grupo criminal porque en Venezuela no se invierte el dinero en tratar de neutralizar a un grupo criminal porque los militares tienen que andar dando patadas de ahogado porque le entregaron la estrategia militar a un chavista y narcotraficante como el Cribre Alcalá porque a los militares los olvidan en las celdas siendo torturados y a sus familiares porque no ha habido la intención de hacerle daño a la dictadura porque no ha habido la intención de derribar los pilares de la dictadura ¿saben por qué? porque cuando se recupera la democracia ninguno de estos patanes ladrones corruptos van a tener lugar en la Venezuela que nosotros aspiramos a construir entonces Julio un plan el plan es que la gente que tiene capacidad de pensar vea cuál es la realidad del país la realidad actual el país que hay lo que ha quedado de país yo hace unos días estaba viendo unos videos de un joven lamentablemente no tengo el nombre para compartir ahora mismo el video no sé si le habré dado a seguir en YouTube no sé si le habré dado a seguir en YouTube vamos a ver si quizás lo tenga por allí pero bueno les voy contando mientras yo reviso este joven es un joven venezolano caraqueño que hace videos hace videos en las barriadas de Caracas él 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 se mueve en una moto y se mete en petare y se mete en en vamos a ver si lo veo no lo logro encontrar vale lamentable que no pueda ver este este muchacho y él se monta en las motos camina aquí está Arnaldo saludos Arnaldo Julio me mencionas de Venezuela ajá él se mete en las barriadas camina yo me di muchas de muchas perdón de muchas cosas me di cuenta con estos videos que él está haciendo este muchacho que solo va a hacer lo que hace es recorrer tiene miles y millones de visitas miles miles de seguidores y millones de vistas por ejemplo se fue a comer unas hamburguesas allá en Plaza Venezuela y entré una realidad cuánto cuesta una hamburguesa ahorita en Caracas Venezuela cuando yo vi ese precio porque aquí hay venezolanos que han montado unos carritos aquí en esta ciudad donde estoy yo en Filadelfia y la hamburguesa cuesta 10 dólares y bueno tú comparas otros food trucks y cuestan así los cheese steaks cuestan 10 dólares etc vas a McDonald's es barato McDonald's tú vas y te comes bueno yo me comé hace dos días dos hamburguesas pequeñas con refresco y papita por 4 dólares y en este corral mi amigo la hamburguesa solamente cuesta 10 dólares por cierto es muy buena que está en Filadelfia delicias food truck delicias venezolanas food truck pero me di cuenta y en Plaza Venezuela cuando veo los precios 10 dólares una hamburguesa 8 dólares la sencilla 10 dólares la especial 3 dólares el refresco la Coca-Cola de lata y yo ¿y cómo? porque es otra pero entonces tú ves la cola de gente y comiendo sus hamburguesas la gente ahí en Plaza Venezuela porque hay hay una forma algo están haciendo algo están buscando entre la crisis entre la cosa pero hay una gente que está viviendo el carajo se mete coño quisiera ver el video se mete a la propatri está la gente bueno en el barrio las escaleras caminando familia quizás asustado cuando vean la moto pasada pero pendiente ahí el gentío caminando por esas escaleras 300 400 escaleras yo vivía el 23 de enero yo nací en el hospital de Lidice y vivía en el observatorio Cajigal habían que subir yo no sé cuántas escaleras era un drama esas escaleras de seguro también conocí Mariche Magallanes de Katia pero verlo allí eso cuando era cuando era pequeño verlo allí bueno no solamente me recordó cosas sino que esa Venezuela está viva está ahí hay una gente viviendo en ese país en nuestro país a la crisis el peo Guaidó Maduro pero hay una población en Venezuela que vive y que está sobreviviendo en toda esta tragedia están los edificios de Caracas y ahí en esas húngaras de concreto y en Valencia y en Maracaibo con ese calor agobiante sin luz sin gasolina pero ahí vive la gente ahí está viviendo tratando de luchar de sobrevivir con cero planteamiento político tratando de sobrevivir comiendo burguesas a dólar haciendo negocios llenando potas de agua vendiendo vinones de gasolina X tratando de ver cómo sobrevive esa Venezuela existe el país está allí hay que ver ese país hay que analizar a ese país no a Guaidó ni a Maduro a ese país está pasando aquí qué hace falta cómo podemos hacer cómo podemos construir cómo podemos pasarnos los obstáculos de Maduro y su dictadura y esto para ayudar de verdad al país de verdad al país con propuestas con cosas que se puedan hacer con el poder y sin el poder también porque de aquí que se tenga el poder también hay que hacer cosas pero no puede ser que las cosas que vamos a hacer vamos a generar una fundación de no sé qué cosa para darle un vaso de leche a los niños entonces muy bien ojalá que le pudiéramos vamos a darle un vaso de leche a los niños bueno lo primero es que no vamos a tomar una foto dándole el vaso de leche a los niños y lo segundo es que le vamos a dar un vaso de leche a todos los niños de Venezuela que ahí sería algo impactante pero entonces no le dan un vaso de leche a mil niños entonces de ahí se agarran 500 millones de dólares o 100 millones de dólares o 50 millones de dólares o 10 millones por darle un vaso a 2 mil niños no no eso no es lo que queremos nosotros no queremos franquicias de fundaciones mentigosas hay fundaciones yo no quiero con esto generalizar tampoco hay organizaciones no gubernamentales que sin duda cumplen un papel fundamental en todas las sociedades incluyendo la nuestra que está en crisis pero en la crisis de Venezuela hay mucha gente que se beneficia con estas organizaciones e incluso del tamaño de organizaciones de la ONU que en el mundo tienen fama de andar cogiendo niñas andar cometiendo pederastías en varias ciudades en varias ciudades buscando niñas pequeñas para satisfacer sus necesidades aberradas de algunos funcionarios podridos en Siria por ejemplo cuántas denuncias no hay de los campamentos de refugiados donde los funcionarios de la ONU pedían a las niñas mantener relaciones con ellos para poder para que se pudieran alimentar eso sucede bueno eso es lo más grave eso sucede también en nuestros campos de refugiados de venezolanos en todas las trochas de aquí a Argentina de aquí a Chile pero también hay otros grupitos que ponen un fantasma y un paraguay no iba a contribuir con Venezuela voy a darle un vaso de leche a los niños son dos mil niños ponle 20 mil pues ponle 20 señores en 20 millones de personas qué cambio genera eso sustancial ahora si el vaso de leche lo estás dando tú de tu peculio o que fuiste buscaste un empresario no pero es con dinero que recuperan de Venezuela para que tú los gastes en cosas que fundamentalmente no generan ningún tipo de cambio entonces a pensar en Venezuela viene un cambio sin duda viene un cambio después de estas estafas que están haciendo estos dos estafas son pero ninguno ni Maduro ni Guaidó van a tener ninguna legitimidad con eso es un show una gastadera de plata pero legitimidad no Maduro sí está ganando algo va a ganar tiempo y ya lo ganó sin necesidad de lo que está haciendo pero bueno él le gusta hacer sus circos él le gusta hacer sus circos ahí él tiene su gente para su circo me imagino que se lo exige Rusia y China que tienen que tener una asamblea allí para la prueba en los créditos la vaina y lo que le están dando bueno allá él con su problema y Guaidó haciendo también su circo como se lo exigen los americanos y la Unión Europea me imagino hagan su circo pero ni Guaidó ni Maduro tienen legitimidad y tenemos que quitarnos ese lastre tenemos que quitarnos ese lastre el lastre de esa oposición mentirosa estafadora y tenemos que por supuesto quitándonos ese lastre ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer porque mira a este punto a este punto y esa realidad que estamos hablando de la gente en Petare de la gente en Cate de las hamburguesas a 8 dólares de la gente que vende y rellena que rellena los puestos de agua etcétera a ese punto tenemos que ver cuál es la realidad del país qué herramientas tenemos qué podemos hacer y vamos a hacerlo e incluso incluso señores mira perdimos la guerra bueno entonces perdimos la guerra está bien Maduro nos ganaste ya nos rendimos si ese es el escenario no estoy diciendo que sea mi intención pero ok nos rendimos ya bueno cuáles son las condiciones del armisticio cómo es la vaina coño entiendes cuáles son las ya ganaste agárrate ya eres el dictador de la vaina ya ok tenemos una propuesta si ese es el caso hay que tenerlo pero como no hemos rendido y como nuestra intención si es lo que ustedes y la resistencia por supuesto tiene ese sentimiento es derrocar a la dictadura hay que organizarse para derrocar a la dictadura de verdad si hay un dólar el dólar no es para comprar refresco el dólar es para comprar herramientas para por la fuerza sacar a la dictadura mil millones de dólares mil doscientos millones de dólares desde el año dos mil diecisiete a la presente fecha han sido enviados por la comunidad internacional por los países para Venezuela para gastárselos en qué no pero es que el que se lo haya gastado la fundación que se lo haya gastado en qué en qué en qué se lo gastaron mil doscientos millones de dólares puede pagar una acción militar mil doscientos millones de dólares pudo haber pagado una acción militar y no se pagó entonces el camino no es ese si ya perdimos o si queremos generar el verdadero cambio no es en las manos actuales ni en las de maduro que tiene 20 años destruyendo el país y lo destruyó ni en guaidó ni el combo completico que hace parte de ese circo ellos no representan ninguna posibilidad positiva para Venezuela las únicas posibilidades que representan esos señores es la coexistencia de ellos mismos de la dictadura y de esa oposición a conveniencia dicho esto les doy las gracias por haberse conectado en esta transmisión hoy fue un descargue a esas estafas por cierto cierro con que como dijo un día de estafa aquí en Estados Unidos hay un intento permanente vivo por supuesto de robar la voluntad de la mayoría de la población de los Estados Unidos hay evidencia esta última semana en todo lo que ha sido la presentación ante legislaturas regionales de un proceso fraudulento fraguado para arrebatarle la victoria a Donald Trump que incluye manipulación de los sistemas electrónicos a través de la empresa Dominion que usa el software de Smartmatic ahí demuestran evidencia de esto demuestran también cosas como que han vaciado salones y bueno impresionante lo que ha sucedido impresionante que los medios la participación de los medios de comunicación la participación de las Big Tech esperemos que el presidente Trump tenga a su lado en este momento un equipo que logre en los próximos días neutralizar este este intento pudiera ser que no pudiera ser que no no se logre pero pero bueno está ahí dándose la pelea quería nada más comentarles eso repito en Venezuela este domingo 6 de diciembre y el otro 12 de diciembre ustedes hagan lo que les convenga para sobrevivir lo que les convenga para sobrevivir si les conviene más quedarse haciendo parrilla en su casa quédense haciendo parrilla en su casa si les conviene ir a a votar porque si no Maduro los tacha y la vayan y voten vayan y voten eso no eso no va a cambiar para nada la realidad de lo que viene lo que viene es que el grupito de Guaidó y Leopoldo López se le acabó la hora en enero se le acabó la hora hay que construir una alternativa hay que construir una alternativa ni Estados Unidos ni China ni Japón ni el Papa Francisco ni nadie nos va a decir a nosotros quién tiene la responsabilidad de liderizarnos nosotros decidimos quién y quiénes construimos ese liderazgo y el liderazgo que requiere Venezuela tiene que ser construido con una idea que se afinque en la realidad del escenario actual de nuestra actual condición de la condición del país de lo que queremos hacer de las propuestas que hay que hacer entonces yo hoy ya me despido pidiéndole disculpas por la intensidad de esta transmisión esta noche no estuvo invitado porque quería hacer esto descargarme y bueno gracias a ustedes por estar allí conectados escuchando esto recuerden que pueden compartir difundir compartir difundir transmitir que ustedes pueden ver esto también a través de net noticias gracias a net noticias gracias a arturo arturo new new en twitter síganlo por allí también él tiene buena llegada y le felicito por su iniciativa de mantenernos siempre informados no solamente mi opinión sino la opinión de todos ahí están también los que opinan que hay que votar ahí también están los que opinan que hay que participar en la consulta y todo bueno a net noticias le agradecemos por ser un canal como tiene que ser un canal que transmita información que transmite opinión que transmita las distintas visiones que hay sobre nuestra realidad sobre nuestro país a todos ustedes gracias recuerden que esta transmisión quedará en diferido por 24 horas en periscope que significa twitter también y en periscope y twitter y queda colgada permanentemente en facebook queda colgada en youtube ustedes pueden verlo a través de net noticias y a través de arroba julio cesar en todas las redes sociales facebook periscope twitter y youtube antes de irme que quedan unos minuticos aquí les voy a dejar una una canción una canción si una canción se llama la canción la canción la canción la canción Gracias.